Ahí va esta que es como una cuchilla No es verdad si te digo que mi vida es perfecta No es verdad si te digo que a mi nada me afecta No es verdad, no es verdad Mi vida, mi vida, que ya no tengo problemas Mi seguida, mi filosofía, un poco dentro del mundo No es verdad, no es verdad Tu actores te ha metido, no siempre viene sentido No es verdad que yo me tengo, no la que siempre vas fingir No importa si mucho entero mientras que te vayas No es verdad que yo te tengo, no la que siempre vas fingir No importa si mucho entero mientras que te vayas ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!